En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional fueron capturados tres integrantes del Clan del Golfo en la vereda El Diamante, municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. Los detenidos, conocidos como Alias Santiago, Broly y Chamorro, presuntamente formaban parte de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del grupo armado organizado Clan del Golfo. Se logra la captura de tres sujetos pertenecientes al Clan del Golfo, de igual manera la incautación de armamento, tres armas de juego tipo pistola, munición para la misma, radios de comunicaciones que portaban estos delincuentes, lo cual nos permite a nosotros dar un parte de tranquilidad en dicha jurisdicción contra estas estructuras que están generando zozobra y actividades delincuenciales en ella. Estos sujetos son señalados de llevar a cabo extorsiones, homicidios selectivos y realizar actividades de inteligencia contra la fuerza pública. Durante el operativo se incautaron tres armas de fuego, cartuchos, estupefacientes, entre otros elementos. Hay que resaltar que estos delincuentes alias Santiago, Broly y Chamorro estaban articulando temas delictivos criminales con el homicidio y de igual manera actividades de inteligencia criminal en contra de la fuerza pública. Se logra la captura de los tres sujetos, que estaban Chamorro, Santiago y Broly, que eran encargados de la inteligencia delictiva de las tropas, de la fuerza pública, cobro de estorcidos a finqueros, comerciantes de la región, control del narcotráfico e de igual forma eran encargados de realizar homicidios selectivos en el casco urbano entre el área rural de San Pablo y Cantagallo. De esta manera, las autoridades reafirman su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la tranquilidad y seguridad de los habitantes del Magdalena Medio.